Nos escuchamos Buenas noches Ingeniero ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estamos? Buenas noches Ingeniero ¿Cómo estás Leonel? Buenas noches Ingeniero Buenas noches Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Gabriel? Bien Vamos a Compartir A ver el dashboard De algunas preguntas Que parecían un poco difíciles ¿Cuál era la respuesta De la número uno? Solo un incorrecto ¿Qué colocó, por ejemplo Bellido? ¿Qué colocó Si no está Bellido, Damián? La pregunta número uno ¿Se ve? Ahí era la pregunta número uno Era difícil, Ingeniero Ya Aparentemente fácil Pero ¿Qué tan difícil Puede llegar a ser? A ver Acá mire El escenario Que nadie quiere Había siete incorrectas Pero yo la pasé al grupo En la mañana Así que Si estuviera ¿Cuál era la respuesta De acá? Peor De las pesadillas Correcto La cuadrangulación De lo que sentimos Es importante No solamente Lo que decimos Sino Todo Aquí ¿Cuál es la respuesta La respuesta correcta? Correcto Ingeniería de requerimientos ¿Cuál? Perdón Ingeniería de requerimientos Correcto Ingeniería de requerimientos Acá La cuatro ¿Cuál viene a ser El puente Según preso? Ingeniería de requerimientos Sería ingeniero Muy bien Y entre los requerimientos Hay muchas cosas Que contemplar Por ejemplo Las tareas Que se realizan Muchas tareas Y a veces No sabemos Empezar por la correcta ¿No? Vamos a ver ¿Cuáles eran Las respuestas Correctas De acá? Era la A Concepción Concepción Indagación Elaboración Negociación Especificación Validación Y administración Entonces Había que Seleccionar Todas esas tareas En la Concepción ¿Qué se establece? ¿Cuál era la respuesta Correcta de acá? Dos cosas ¿No? Concepción El entendimiento Pero también Las personas Que quieren Una solución Establecen Cuáles son Las personas Que quieren Una solución En la Indagación El problema De validación ¿Cuál es El significado De este Punto? El problema De validación Seleccione Su significado Los requerimientos Cambian Con el tiempo El problema De la volatilidad ¿Cuál es realmente El problema De la volatilidad? No son problemas De alcance Sino que Los requerimientos Cambian Con el tiempo Entonces En la indagación Este problema Es uno De los Que nosotros Tenemos que Indagar ¿Falso O verdadero? La número Ocho Jóvenes ¿Falso O verdadero? Falso Ingeniero Falso Ya ¿Cuál sería ¿Qué sería Lo correcto? Si me ayudan Durante La negociación ¿Qué sería Lo correcto? Es falso Generalmente ¿Qué es Lo correcto? Que raro Que los clientes Pero Que llegaré a ser Lo correcto Vamos a buscarlo en Pressman Para no quedarnos Con lo que es Falso Durante la negociación Alguien me puede ayudar En Pressman ¿En qué página Está ese Se juntó? ¡Fúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrg ¿Qué llegaría a ser lo lógico acá? ¿Alguien lo encontró? No lo encontré ingeniero pero me parece que es lo incorrecto que sería raro que los clientes no pidan más de lo que se puede lograr, dado lo limitado de los recursos, porque el cliente normalmente no conoce cómo es que se desarrolla un software, la complejidad y demás En realidad Empresma dice así ¿No? Aquí lo que llegué ¿Ya? Ahí dice negociación No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que puede lograrse dado lo limitado de los recursos del negocio, también es relativamente común que distintos clientes o usuarios propongan requerimientos conflictivos con el argumento de que su versión es esencial para nuestras necesidades especiales Sí, ¿no? Por eso le puse con mayúscula ahí para que lo observe, ¿no? En vez de es, no es sería lo correcto no es raro o sea que el comportamiento del cliente es así Por favor, la 9 ¿Qué sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esa está en la página 105 Si ahí tuvieron dudas porque es importante esta tarea de requerimientos que se da justamente algo tan crítico como la calidad de los productos Validación era la 9 Exacto, ¿no? Y la validación ¿Qué actividad es? Las tareas de los requerimientos ¿Qué tarea es? Si se recuerda acá en la ingeniería de requerimientos tenemos la validación y administración Entonces validación y administración Justamente ahí se da la validación y la 10 Aquí ¿Cuál es el inciso correcto? Cualquier sistema basado en computadoras Entonces siempre que vean software siempre que vean un área siempre se va a atender a estudiar esta área bien conflictiva Y ¿Qué decíamos ayer acerca de los requerimientos? Los requerimientos justamente la arquitectura nace a partir de las necesidades de lo que se va a construir y cuando hay errores en el sistema los costos de mantenimiento son más caros las estadísticas nos muestran acá voy a compartir la pantalla me dicen si se ve se ve me confirma no ingeniero no se ve ah ya voy a compartir nuevamente a veces no comparte bien bienvenido Oscar justo a tiempo ahí vemos o todavía ahora sí ingeniero muy bien y acá justamente los antipatrones son los que van a generar muchos problemas y muchos errores y muchos bugs y el costo de eliminación de algún error de algún defecto generalmente en las pruebas de negociación y en las pruebas ahí dice de sistema el costo se eleva a mil pero cuando nosotros detectamos en el diseño en la inspección en la revisión de los requerimientos en las revisiones en la inspección de los requerimientos cuando inspeccionamos los requerimientos el costo tiende a llegar a cero ¿por qué creen que sucede este fenómeno? porque el sistema ya está estructurado porque el cliente piensa que es fácil cambiar algo intangible algo que no se ve pero en realidad todo lo contrario cuando hay estructuras todo cuesta ahora algo con lo que nos vamos a topar y vamos a tener que corregir bastante son los antipatrones para evitar estos errores y un buen diseño un buen diseño tiene que tener patrones pero antes de ir a los patrones antes de ir a ver cuáles son las mejores prácticas hoy vamos a ver algo con respecto a ello a los antipatrones voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente con respecto a los antipatrones con respecto a los antipatrones bien me confirman si se ve por favor antipatrones si se ve ingeniero gracias bien los patrones son una forma efectiva de desarrollar software pero los antipatrones que vendrían son las malas prácticas son soluciones negativas que generan más problemas que soluciones es nuevo este concepto relativamente pero en la ingeniería de software también se los estudia pero los estudiamos para no hacerlo y quizás esta noche en nuestros códigos estemos nosotros aplicando alguno y me van a comentar si si lo aplican así que vamos a ir viendo las malas prácticas con el objetivo de no aplicarlos bien no con el objetivo de hacerlo sino todo lo contrario ahora vamos a ir con el lava flow el estilo volcán de programar usted declara variables no justificadas las clases son grandes son complejas sin documentar es inconsistente difuso estilo evoluciona la arquitectura en los bloques son complejos el código se comenta sin explicación ni documentación muchas áreas de código son sin terminar están por terminar o por reemplazar hay código abandonado interfaces o componentes obsoletos en el cuerpo entonces todo esto se va solidificando y se va haciendo duro si el código de flujo es lava no es removido del código y puede seguir proliferando cuando el código es reusado en otras áreas entonces usted va a tender a copiar ese código y en otras áreas se va a replicar el mismo código con los mismos síntomas entonces el proceso se sufre de flujo de lava entonces no es revisado generalmente puede haber un crecimiento geométrico en estos flujos ya que muchas veces los programadores que continúan van trabajando con la versión original trabajan alrededor del flujo original y construir grandes líneas de código grandes porciones de código de manera desordenada con poca documentación con poca claridad y esas líneas de código se van a otras partes y otras secciones es un estilo de programación tipo volcán entonces ¿por qué? porque ese estilo de programación va a crecer y se va a proliferar en todo todo su programa en todo su sistema en toda su aplicación va a tender a crecer y cuando crecen estos flujos de lava se solidifican se vuelven mucho más complicado corregir estos problemas originando originados por esto problemas del desorden y esto generalmente va a crecer geométricamente ¿qué les parece este estilo volcán? comentarios por favor ¿tenemos buena arquitectura con este estilo o no? ¿buena estructura? ¿buenos componentes? ¿o no? ¿cómo se describe ingeniero? creo que no absolutamente no y me hace curioso ¿con documentar se refiere a comentar el código? pasamos al grupo 2 comentario grupo 2 adelante adelante vamos antes de para terminar temprano esta noche porque hay muchos tópicos que ver vamos comentando jóvenes están muteados su audio paul estaba hablando yo soy del grupo 1 ingeniero ya hablé no lo escuché ¿no se escuchó? no lo escuché bueno decía que en absoluto este código lava no nos trae ningún beneficio y también se me hacía curioso con la palabra documentar que se estaba usando con la explicación ¿con documentar se refiere a comentar el código? sin documentar documentar significa documentar el código el código no 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 un documento externo sino el código dejar comentarios en el código pero en forma de no sé con un formato yo supongo correcto documentar exactamente entonces código sin documentar no se toca ¿cuáles son los estilos de documentación que conocen generalmente cuando usted va a hacer una clase en la cabecera se coloca el autor ¿qué fecha lo hizo? ¿cuál es el propósito de la clase? método a método necesito que el método esté descrito en la cabecera ¿qué es lo que hace? ¿cuáles son sus variables de entrada? el propósito de la clase se documenta ahí en la cabecera el autor que lo hizo la fecha código que no está documentado de hecho no se debería tocar porque es difícil entenderlo entonces hay que tener en cuenta ese estilo si es una clase o librería de tercero usted tiene que respetar el derecho de autor y dejar tal cual su comentario quien fue su autor la clase Dios una clase hace o un solo módulo también o clase o módulo como quiera usted llamarlo hace todo no sé si está claro eso a ver grupo 2 clase de grupo 1 grupo 2 una sola clase o módulo como usted quiera llamarlo grupo 2 hace todo tenemos una buena arquitectura ahí o buena estructura o no ingeniero yo creo que depende de la complejidad de lo que se está desarrollando si es algo súper chiquito tal vez conviene solo una clase ¿será que podamos tener un software grande con algo chico digamos con una sola clase nomás porque los software son complejos y grandes estaría mal ingeniero porque si es que es solo una clase estaría haciendo muy grande el código y muy pesado también y aparte de eso sería muy complejo de entenderlo y rompe los principios sólidos que vamos a ver esta noche había un principio que dice divide y vencerá eso se aplicaría también ya correcto ese principio es uno de los principios en la codificación como vieron ustedes ayer y es un paradigma ¿no? entonces no hay más explicación acá ¿no? vamos a tener problemas de desorden mucha interdependencia y lo que no queremos nosotros es que que después de esta clase de esta clase dependa todo el sistema vamos a pasar a la técnica número 3 acá está la varita mágica entonces ¿qué les parece esta técnica? aferrarse a un solo paradigma para solucionar todos los problemas si usted se aferra a un solo paradigma a una sola manera de solucionar el síntoma es su obsesión con esa herramienta la terquedad los desarrolladores para usar un paradigma de solución para todos los programas la terquedad y también podemos tener mala elección podemos consumir muchos esfuerzos para resolver un solo problema como por ejemplo siempre querer usar el mismo lenguaje de programación para todos los desarrollos que sea ¿qué les parece? la misma herramienta el mismo la misma elección a esa técnica se le llama la varita mágica ¿qué les parece? grupo 3 la varita mágica pasemos al grupo 4 grupo 4 Buenas noches yo soy del grupo 4 Carmen adelante dice que es solamente enfocarse en un solo lenguaje para todos los programas o para todo lo que necesite sea conveniente no sé no sé qué tan tan bueno es eso porque siempre es bueno ¿cómo se dice esta palabra? aprender cosas nuevas y saber qué otros métodos usar para cada problema muy bien buena respuesta y adelante con el grupo 5 a ver grupo 5 paradigma de reinventar la rueda reimplementar volver a hacer lo que ya está fabricado grupo 5 con Rolly adelante grupo 5 Rolly es su grupo ¿no? aquí da a entender digamos cuando un código ya funciona aumentan más líneas de código no sé para supuestamente para que sea más más densa el código y resuelva ciertos problemitas siendo que con códigos más pequeños se podría haber resuelto un problema dado ¿no? el reinventar la rueda me dice usted o de cuál estamos hablando Rolly el que tenemos en pantalla o sea reimplementar lo que ya está hecho en GAK este entonces da a entender que cuando ya hay métodos o soluciones hechas lo vuelven a de nuevo hacer perdiendo el tiempo ¿no? como por ejemplo los principios solid que vamos a ver si ya están implementados ¿para qué buscar la mejor manera de hacer lo que ya la pandilla de los tres ha hecho los principios GAK entonces nosotros tenemos que utilizar lo que ya está hecho ¿ya? entonces vamos a tener poco nivel de reutilización si nosotros hacemos algo entonces no vamos a alcanzar construir componentes ¿los componentes tienen que ser reutilizables o no? sí porque si no generamos componentes y el software no tiene la reutilización no vamos a poder reutilizarlo porque nuestras clases en primera instancia no van a ser tan reutilizables como los que ya hay vamos a constantemente estar reescribiendo el fragmento de código y hay pocos métodos y procedimientos o funciones vamos a tener que estar haciendo lo que ya existe y perdiendo el tiempo por consiguiente ¿no? se pierde mucho el tiempo entonces un ejemplo hay una clase lista en Java y usted no quiere utilizar la clase lista en Java quiere hacer su propia clase lista ¿qué le parece? ¿qué le parece eso? sería mucha perdida de tiempo porque ya esa clase funciona y está bien hecho y volverlo a hacer de cero es innecesario y mucha pérdida de tiempo y si simplemente lo castea su objeto y lo declara porque es programación genérica ¿no? se supone que podemos definir qué objeto va a setear esa clase es genérico entonces con programación genérica usted puede definir qué tipo de lista es qué tipo de clase va a ser ¿no? porque es genérico pero nadie quiere esforzarse un poco en estudiar lo que ya está implementado el problema va en la manera de pensar ¿no? ¿qué le parece? parece casarse con el diablo voy a preguntar a Damián casarse con el diablo ¿qué está Damián? voy tomando asistencia paso pasamos al número dos de las listas ahí tienen un nombrecito en el grupo número dos también tres leslie casarse con el diablo leslie ¿cuál es el diablo? ahí mientras van contestando y siendo presente cuando nosotros tenemos un proveedor y dependemos del proveedor solo del proveedor que le parece el diablo un ejemplo me puede dar nos compromete nos compromete nos tiene agarrados digamos que yo solicito los servicios de una empresa a la hora de hacer mi sistema dado sí un buen ejemplo sería la empresa venado el venado solicita de un sistema para el control de inventario digamos en este caso y la empresa sería nuestra proveedora de este sistema entonces nosotros dependeríamos netamente de lo que realicen ellos así como casarse con SAP sí y pasa ¿no? y muchas personas tienen eso pero en el código por ejemplo nosotros tenemos un ejemplo con esto de la facturación electrónica que hay ahora nosotros podemos hacer nuestro propio desarrollo pero también podemos tener errores ¿no? y buscar un fabricante y que todo nuestro know-how imagínense todo dependa de ese proveedor si falla él falla todo el negocio bueno entonces ahí está el ejemplo más claro hay que tratar de que de que no tengamos ese tipo de estrategia de diseño que nuestro código en lo posible no dependa la parte del negocio sobre todo de algún fabricante como por ejemplo esto de las facturas electrónicas hay muchos que están tendiendo a agarrar un proveedor y consumir sus servicios falla ese servicio y bueno todo cae ¿no? ¿por qué? porque hay poco conocimiento del trabajo que ya existe se busca soluciones a problemas ya solucionados entonces el conocimiento ahí es el problema para que nosotros fabriquemos la solución entonces nunca dependa completamente de lo que el vendedor haga la calidad de los productos del proveedor nos compromete el vendedor nos tiene agarrados entonces casarse con el diablo es una es un antipatrón que ya está estudiado por favor ya participó Rolly número 4 con Carlos Eduardo número 5 el código espagueti ¿qué le parece? estilo programar estilo espagueti si no está Carlos Eduardo por favor pasamos al número 6 Gonzalo si no estás usándolo al 7 creo que ya participó Jean Paul pasamos a Leonel Chana por hoy ya bueno el código espagueti más se entiende por que está un solo programador ¿qué? ¿Chana? si Leonel Chana perfecto este que un solo programador programa un solo una bueno todo el programa desarrolla un programador y más que todo de esto es solamente que venga otro otro programador no le va a entender su código de él porque no está tomando digamos algunas estructuras o clases bien diseñadas pero ese es un efecto una consecuencia ¿no? pero el problema ahí de de que él mismo también no se va a entender o se va a entender ¿qué piensa? sí hasta cuando uno no tiene bien detallarlo sus funciones o sus procedimientos con el tiempo se va olvidando cómo funciona digamos su código mire un ejemplo PHP con HTML yo programo en PHP híbrido con HTML y después agarro y no entiendo nada ¿pasa o no pasa? sí sí pasa pero a veces digamos incluso un tímulo tiene que volver a ver su lógica del código y se pierde mucho tiempo en hacer eso para volver a entender es fácil hacer cosas difíciles pero es difícil hacer cosas que sean fáciles y todo el mundo entienda no es fácil hacer programas que entienda la computadora pero es difícil hacer programas que entiendan las personas y los programadores entonces hay que tener orden en el código entonces si usted programa estilo espagueti de ya yo le digo hay jefes que odian a sus programadores cuando ven después de un tiempo el código y toca cambiar algo porque se fueron miran ese código y les duele la cabeza ¿por qué? porque los estándares de programación tienen que estar definidos el programa creado para hacer un pequeño demo en uno o dos por tres está trabajando como producto final entonces cuando nosotros no hacemos directamente que un demo trabaje trabaje como producto final sin darle una revisión una refactorización tendemos a tener este producto y problema ¿no? un problema grande porque no hemos refactorizado el trabajo fue hecho por un programador solitario entonces el llanero enmascarado el síndrome del programador desesperado también le llaman escribimos todo el programa lo mejor básicamente es eso es imposible reutilizar ese código ¿qué dicen? sí ingeniero bien ¿qué le parece esta estrategia número 8? fantasmas el número el siguiente por favor después de chana los que no participaron al final todavía me dicen presente voy a participar Betrán adelante Betrán ayer estaba a punto de participar a usted buenas noches ingeniero tablas no utilizadas por ejemplo alguna base ¿qué le parece este tipo? a mí personalmente me pasó yo he diseñado mi diagrama de clases de mi base de datos y al final terminé no usando algunas tablas que eran innecesarias porque no he realizado la normalización y lo mismo me pasó con el tema de las clases o funciones que tenía que usar al último no he terminado usando entonces yo pienso que esta técnica se da hay clases fantasmas o tablas fantasmas que no era necesaria usarlas yo perfecto vamos avanzando rápidamente eso era el último ya ¿qué les parece estas técnicas? un resumencito apenas hay muchas más ingeniero a mí me parece que es muy importante conocer todas estas malas tal vez prácticas antipatrones para no cometer esos errores ser más conscientes ya ahora vamos a ver jóvenes las buenas buenas prácticas ¿de acuerdo? SOLID ¿qué es SOLID? ¿qué es SOLID? pero también vamos a ver aparte de SOLID que es GRAPIC no solamente existe SOLID como buenas prácticas sino también GRAP muchos conocemos SOLID que son cinco principios pero GRAP también es amplio entonces vamos a partir por SOLID bien vamos a ver el primer patrón el primer patrón de SOLID se llama SOLID por las siglas responsabilidad dice única toda clase toda clase tiene que tener una sola responsabilidad si tiene más de una ¿cuál es el problema? ¿qué pasa si tenemos ahí la clase diosa y tenemos Damián ahí el primer principio o no se ve en mi pantalla o no se ve ingeniero gracias el primer principio es responsabilidad única con la clase dios podemos aplicar este principio pregunto no si o no Damián si no está Damián creo que me pidió alguien permiso después lo voy a ver el ESLI con el antipatrón clase dios se puede aplicar este principio de responsabilidad única o no entonces una clase debe tener una única razón para cambiar si tiene más de una razón para cambiar este principio de acá responsabilidad única no se va a cumplir por ejemplo la clase dios va a tener muchas responsabilidades o no leslie a ver razonemos leslie el primer principio soli es son las siglas señores de responsabilidad single principio de responsabilidad simple la S es de single única se refiere a responsabilidad principal una clase tiene que tener una única razón para cambiar si tiene más de una razón no se puede tener un patrón único no entonces tendemos a tener la clase dios que le parece ese principio cuando su clase usted tiene más responsabilidades no se puede abrir la clase pregunta específica la clase dios cumple con este principio el antipatrón si o no es el leslie ayúden el roly según un que según un que dice que una clase debe tener solo una razón para cambiar correcto si si bien se dispone de métodos para realizar distintas tareas la finalidad se debería refactorizar el código y crear clases nuevas ya por ejemplo si tenemos una clase factura y esa clase de factura hace un cálculo hace un cálculo de otro tipo de variable entonces si varían los cálculos si varían por ejemplo los porcentajes de impuestos también estaríamos tocando la clase entonces deberíamos hacer una clase que compute aparte de esos totales para que nuestra clase nunca cambie pero tenemos que tender a evitar que todas las responsabilidades estén en una sola clase como ejemplo ahorita lo vamos a ver el principio abierto cerrado antes de pasar a eso miremos el ejemplo 1 supongamos que tenemos un paquete de software para la gestión de correo electrónico en lugar de dicho paquete antes de envío de los correos electrónicos en sí queremos establecer distintos parámetros por ahora son emisores editor y contenido ahora el principio de responsabilidad única no debería haber nunca más de una razón para cambiar la clase les voy a facilitar este libro para que nosotros estemos al corriente no lo tenemos no no es necesario que que usted lo lea todos los días pero hoy lo vamos a tener que revisar ahora tiene tres cosas tiene ahí los distintos parámetros emisor receptor contenido aquí está emisor emisor receptor receptor y set contenido ahora la implementación está así miren tenemos una interfase y tenemos ahí la implementación de la interfase ahora cuál es el problema acá qué motivos veis que puedan hacer que la clase cambie les pregunto en este caso la tradición perdón la traducción literal es clara si cambiamos el contenido por ejemplo admitiera más tipos habría que modificar el código cada vez ahora la solución debería ser esta miren y contenido y correo electrónico y ahí tenemos ahí una herencia directamente la herencia el contenido serializado set contenido y qué les parece esta solución de acá qué les parece esta implementación cómo cómo la ven jóvenes puede ser que el contenido no siempre sea string o qué dicen qué pasa si el contenido es bueno si el contenido es imagen o si el contenido es arreglo de buy no siempre va a ser string entonces para evitar ese problema hemos separado el tipo de dato ya no string y lo hemos puesto como como y contenido les parece qué qué les parece la solución jóvenes ingeniero a mí me parece o lo entienden o no lo entienden la gente está dividiendo el problema en pequeñas partes y también está siendo más eficiente el código porque si se seguía tal vez la primera forma el programador conforme avance en el proyecto iba a ver que no iba a funcionar bien así que iba a volver otra vez a la clase y los métodos y a cambiar a hacer cambios así es bien Carlos está Carlos vamos con el principio abierto cerrado el principio abierto y cerrado básicamente este principio de acá nos dice que un módulo debe ser abierto para la extensión pero cerrado para la modificación reduce el acoplamiento si cambiamos si un cambio impacta a varios módulos entonces no está bien diseñado una clase debe estar abierta para la extensión y cerrada para la modificación entonces que le parece este principio open abierto cerrado solamente necesitamos abrir la clase para la extensión pero cerrarla para la modificación vamos a ver un ejemplo tenemos acá el editor gráfico círculo forma y la forma puede ser un rectángulo y un círculo el código original es tiene que botarle a ustedes este estilo de programación forma rectángulo círculo el editor gráfico pinta una forma si el tipo es uno dibujo un rectángulo si el tipo es dos dibujo un círculo este editor gráfico tiene problemas o no tiene problemas dibujo un círculo y acá dibuja un rectángulo debe ser abierto para la extensión y cerrado para la modificación vamos a ver rápidamente la solución sucede que deberíamos tener una clase rectángulo estar cerrada para lo que nosotros queríamos para qué queríamos cerrarla para la modificación pero cada clase va a estar abierta para la extensión me entiende o no tenemos el método abstracto dibujar implementado en la forma y obviamente se va a extender con herencia bueno se entiende jóvenes o es chino a estas alturas yo si lo entiendo ingeniero se refiere a que una vez creamos la clase no hay que modificarla sino si queremos añadir función funcionalidades hay que heredar la clase bien gracias Jean Paul pregunto Luis que dice entendemos pues guaraní no se entiende para dar otro ejemplito más sencillo Luis está Luis Betran si ingeniero se entiende quien no lo entendió por favor ingeniero puede dar un ejemplo más por favor correcto con este ejemplo le voy a poner otro ejemplo a ver ya ok no hay acá les voy a compartir otro ejemplo porque en la variedad están las que están qué les parece este ejemplo acá bien si una clase se llama filtro cliente la cual dentro de un contexto determinado ofrece un método para filtrar un nombre no sé si ven acá filtro cliente ahí tiene un filtro cliente aquí filtramos por localidad filtramos por por qué más filtramos acá por otra cosa mire cliente y por nombre pero también filtramos por localidad o sea en una clase que se llama filtro cliente tenemos dos filtros qué les parece cómo podemos cerrarlo para la modificación abrirlo para la extensión a ver Leslie deme la solución a ver este problema esta clase de filtro cliente está abierta para la modificación y no queremos cerrarla para la modificación pero queremos abrirla para la extensión a ver razonemos ustedes pueden porque esta clase va a ser modificada qué pasa si queremos añadir un nuevo filtro digamos esta estructura esta estructura de componentes no va a ser no va a cumplir el principio vamos a pasar a la solución qué le parece esta solución vamos a tener una clase que se llame filtro entonces de esa clase de especificación de filtro cliente nosotros vamos a tener una una clase ya cerrada para la modificación que se llama filtro localidad pero vamos a tenerla cerrada la clase de especificación filtro cliente pero la vamos a tener abierta filtro localidad si queremos extender algo más y así también deberíamos tener filtro por nombre entonces deberíamos tener un constructor que tenga la localidad filtrar me entiende leslie o no si si entonces voy a ver si no no pusieron el ejemplo del nombre pero les recomiendo que vean el libro que está más claro yo acá no tengo muchos ejemplos y avanzaremos con el libro hasta ahí vamos viendo dos principios el libro obviamente tiene ahí el alma del autor entonces miren acá que dice no es genial de una forma elegante hemos ganado esa simplicidad la diferencia de un programador y un profesional es esto jóvenes programar con principios entonces que les parece jóvenes estos principios que les parece Carmen programar con estos principios no es lo mismo que programar que ser un profesional ¿no? que les parece Carmen si ingeniero y vamos a ver el principio de sustitución list code este principio de sustitución list code es importante las subclases deben ser sustituibles por sus clases base ¿qué quiere decir esto? un componente que use una clase base debe funcionar bien si una clase deriva de la clase base pasa al componente entonces este principio se lo conoce como PSL demanda que toda clase derivada de una clase base debe respetar cualquier contrato implícito entre esas clases entonces nosotros muchas veces tendemos a romper cuando hacemos herencia pero un método que no se nos ocurrió que implementemos lo estamos aplicando en todas las clases derivadas entonces las clases necesitan ese método ¿me entiendes? y la clase base lo ha puesto implícito como contrato que todas las tengan entonces las clases deben ser sustituibles por su clase base no cumpliría ese método el contexto de básicamente de un contrato es que es una precondición que debe ser verdadera antes que la antes que el componente sea usado por su clase base bien vamos al ejemplo en otras palabras las clases deben comportarse adecuadamente no hay más misterio cuando sean usadas en lugar de sus clases base veamos acá rectángulo cuadrado acá tenemos el UML original tenemos una herencia tenemos ancho y tenemos alto tenemos getArea y ahí tenemos getArea el código original está el rectángulo y bueno tenemos acá el cuadrado que le parece ahora hacemos una clase prueba que nos devuelva un rectángulo pero acá nosotros le podemos devolver cualquier objeto por ejemplo un cuadrado y va a funcionar bien acá tenemos un rectángulo escribimos el área y bueno vemos en la consola va va bien pero porque incumple este principio puede ser que sea cierto que un cuadrado en un caso particular es un rectángulo es un rectángulo ejemplo que sea un rectángulo que sea perdón un triángulo no se va a comportar adecuadamente en el caso de que la figura no sea la correcta cuál debería ser la solución adecuada nosotros deberíamos tener una interfase y heredar esa interfase a las dos formas ya sea cuadrado o sea rectángulo que le parece esta solución a ver Melquiseded Melquiseded si cambiamos de forma por ejemplo triángulo será que va va a servir esta estructura o no esta solución de acá si queremos agregar otra otra estructura va a servir o no que dice para esa estructura base yo creo que no 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 pero para esta dos que le parece rectángulo cuadrado mire acá tiene un lado y no lo habíamos tomado en cuenta no en el cuadrado por los lados creo que no ya que el cuadrado es un poquito más chiquito y el rectángulo es un poquito más largo bien entonces tratemos nosotros de evitar que las clases base como dice acá funcionen inadecuadamente bueno alguna pregunta en esto alguien me puede dar otro caso aparte de ese o no alguien me puede dar por ejemplo el caso de un vehículo el caso de un vehículo que sea coche y moto que pasa si nosotros tenemos una clase base que en la clase base tengamos el motor o tengamos o tengamos un atributo por ejemplo el número de cilindrada y tengamos aparte de coche moto tengamos bicicleta será que la bicicleta va a tener cilindrada si tenemos en una clase base de ellas el número de cilindro o tenemos el número de motor una moto puede ser que tenga el coche va a tener nuestra clase base dice que tiene que tener cilindrada motor pero la bicicleta un ciclo motor una bicicleta no va a tener se va a comportar mal la clase base es otro ejemplo el ejemplo del libro quizás personalmente no está muy claro pero podemos aplicar el principio de la clase derivada el principio de sustitución con un tipo de ejemplo de ciclo motor vehículos y coche no sé si con ese se entiende más claro qué dice Ana bueno chingineros sí se entiende ok vamos a pasar a los más este segregación el principio de segregación los clientes no deberían ser forzados para depender de las interfaces que no se utilizan mantén las interfaces pequeñas y cohesivas que puedan coexistir con otras qué les parece este principio acá tenemos una interfase trabajar descansar comer el trabajador tiene implementado trabajar descansar comer el desarrollador tiene que trabajar sí pero mire el trabajador de planta trabajar descansar y comer pero acá mire nada como en casa y aquí no se contempla un trabajador de planta que pueda comer para qué ahora el desarrollador trabaja descansa no puede descansar porque está compilando código el ejemplo lo dice así comer y también beber bastante café el robot ahora si tenemos ahora un robot será que necesitamos descansar y comer o no no vamos al concepto los clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no utilizan o sea este cliente no está haciendo este este código de acá no aplica este principio bien sí pero este código de acá está siendo forzado a implementar código que no va a utilizar por las interfaces y este principio justamente nos dice eso nosotros no debemos forzar no sé cuál debería ser la solución aquí bien aquí miren la solución el jefe de export es la solución la clase jefe de export bien el código quedaría así tenemos una interfase para trabajar otra la interfase para descansar y tenemos polimorfismo trabajar descansar y comer no todos van a heredar estas interfaces entonces solamente lo que se necesite el trabajador de media jornada no va a comer va a descansar el robot solo va a trabajar ¿qué les parece esta solución? voy a preguntarle a Fernando se entiende o está o está grave se entiende nomás en el caso de el robot es para trabajar nomás ah ya el robot que es para trabajarnos al principio ¿cómo se llama el principio que estamos mencionando? este principio se llama el principio de segregación de interfaces tenemos que segregar nuestras interfaces tan pequeñas como sea posible para no forzar a que el cliente utilice una clase Dios de propósito general mientras más pequeñas y ligeras sean las interfaces antes de pesada guardamos una estrecha relación con el nivel de cohesión de las aplicaciones que implementemos bien sigamos siguiente principio para ir acabando dependencia de inversiones este es bien complejo pero a los módulos de alto nivel no deberían depender de módulos de bajo nivel ambos deberían depender de atracciones entonces las atracciones no deberían depender de los detalles por ejemplo la clase robot nosotros tenemos que tener capacidad de atracciones aunque no he visto este ejemplo bien pero les voy a mostrar otro porque es más claro me parece para que se explique que les parece este ejemplo aplicamos el principio correctamente acá o no tenemos acá nosotros el cuerpo de robot camina vuela y dispara entonces la clase de alto nivel cuál sería mi clase de alto nivel robot o cuerpo de robot volvemos al integrante número 3 leslie la que no cuál es mi clase de alto nivel robot o cuerpo robot leslie con la clase de alto nivel se refiere a la que tiene casi todas las funcionalidades no la clase de alto nivel es la clase que ocupa a la clase de bajo nivel anda ambas dice que deberían depender de abstracciones no entonces la clase de alto nivel no sería cuerpo robot está en un nivel más alto mire sería robot no cuerpo robot si no se da cuenta está en un nivel más alto entonces no deberían las dos dice acá depender la clase de alto nivel no tiene que depender de la clase de bajo nivel ambas tienen que depender de abstracciones entonces nosotros tenemos que tener un método caminar volar disparar está bien implementado esta solución o no bueno el ejemplo es correcto está bien implementado porque depende de abstracciones lo puse ahí como ejemplo correcto ahora vamos a ver algún otro ejemplo más este era más complejo ¿no? bien antes de pasar a los principios grados vamos a ingeniero disculpe ya no se le escucha si ingeniero no se le escucha bien estaba recibiendo una llamada creo bien gracias estaba en una llamada parece mi celular y antes de pasar jóvenes a lo que voy a ver unos principios extendidos les voy a mostrar algunos principios de empaquetamiento de clases será importante tomarlo en cuenta a la hora de que ustedes empaqueten también sus soluciones va un poco más allá pero es importante tomarlos en cuenta los principios de cierre común no están dentro de los principios soled pero estos principios son para empaquetar clases las clases cambian juntas perdón las clases que cambian juntas pertenecen al mismo al mismo al mismo paquete cuando nosotros empaquetamos una clase que no pertenece a un paquete sucede que cuando liberamos códigos liberamos paquetes vamos a tender a también enviar clases que no dependen entonces nosotros deberíamos tender a empaquetar clases que cambian juntas cuando usted agarra y crea un package y ahí pone todas las clases en PHP no hay paquete pero hay carpetas que es prácticamente lo mismo nosotros deberíamos encapsular cada unidad cada programa cada clase deberíamos empaquetar las juntas si pertenecen a lo mismo entonces las clases tienen que ser cohesivas cuando las clases se agrupan como parte de un diseño deben estar dirigidas a la misma área de función de comportamiento cuando deba cambiar alguna característica de dicha área es probable que solo aquellas clases que hay hecho dentro del paquete requieran modificación cuando me doy cuenta jóvenes que han aplicado esto en java por lo menos yo tengo un editor que es amigable si usted tiene php va a tener problemas porque no es tan amigable no es cierto pero cuando me doy cuenta que he aplicado mal el principio teniendo un id como eclipse etc yo toco una clase dentro de un paquete y veo puros rojitos en otros paquetes que no tienen nada que ver entonces ahí veo que realmente no estamos agrupando juntas las clases que pertenecen a lo mismo porque hay en otros paquetes dependencia de los errores de esta clase entonces se debe llevar un control de cambios adecuados y para llevar ese control de cambios adecuados y tener liberaciones más eficaces nosotros tenemos que requerir que los paquetes tengan clases que cambien juntas de acuerdo porque porque vamos a mejorar la cohesividad preguntas dudas el empaquetamiento es delicado jóvenes hay gente que se vuelve loca y pensando esto pertenece acá como lo hago ahora como tengo una alta cohesión como tengo un bajo acoplamiento nosotros tenemos que procurar tener una alta cohesión lo que decíamos hace un momento nuestras clases tienen que tener alta cohesión si están impactadas de una manera familiar que todas las clases tienen que juntarse en un paquete si cambian juntas siempre y cuando pertenezcan a lo mismo tienen que estar agrupadas en un paquete para tener una alta cohesión entonces para tener esa alta cohesión nosotros también tenemos principio y estos principios se llaman patrones generales de asignaciones de responsabilidad o denominados GRAS entonces cuál es la diferencia entre GRAS y SOLID ahí por favor vamos a pasar un poco de lista para tener un control de lectura y me va ir leyendo veñido hoy el número uno la lista adelante veñido por favor ayúdeme y para que a leer ayúdeme a decirme cuál es la diferencia entre SOLID y GRAPH de estos dos párrafos ok quiere que lo lea primero sí por favor y después por favor lo responde cuál es la diferencia entre SOLID y GRAPH en el mundo anglosajón gustan mucho los juegos de palabras esto lo digo porque de igual forma que estoy seguro de que SOLID que significa SOLID no fue elegido al azar no creo que sea casualidad de que haya elegido el acrónimo GRAS para designar los general responsabilidad y asignación de software o lo que es lo mismo patrones generales de asignación de responsabilidades en software ya que la palabra GRAS significa comprender entender o alcanzar GRAS son una serie de buenas prácticas enfocadas a la calidad del software calidad estructural por llamarla de alguna manera ya que no sea centrado en pruebas sino en la estructura y la responsabilidad de las clases que componen el software de desarrollo GRAS hay que considerarlo como una serie de buenas prácticas unos pocos consejos que hay que seguir si se quiere hacer si quiere hacerlo bien bien GRAS no va a implementar soluciones pero nos va a llevar a pensar en cuáles son las mejores decisiones para el diseño son principios generales tenemos el experto de información el creador el controlador la alta cohesión el polimorfismo fabricación pura y esto están también relacionados con los patrones de la pandemia de los cuatro los creacionales los estructurales y los de comportamiento que ustedes seguramente lo han llevado orientados al ámbito de clase y el ámbito de objeto se recuerdan ustedes de los patrones creacionales cuáles eran los tipos de patrones creacionales que tenían uno era factory seguramente en lo orientado a la clase el estructural el bridge el composite el case el proxin el decorator el de comportamiento a diferencia de los patrones pop tenemos los patrones gap ¿alguien se recuerda de cuáles son los patrones de la pandilla de los cuatro? que dice gracias leonel ya dijo presente Damián los patrones de la pandilla de los cuatro ¿se recuerdan? Damián está presente Leslie ya participó Rolly ya participó Carlos Eduardo está presente por favor no Gonzalo Mendoza Jean Paul ya participó hoy Petran ya participó ¿no es cierto? Carmen Evelyn Melchizedek Ana María Fernando no lo escuché a Fernando o no no recuerdo está Fernando ¿de cuál es la opinión? ¿se recuerda de los patrones de la pandilla de los cuatro los creacionales los estructurales y los de comportamiento? no mucho ingeniero bien hoy hoy es oportunidad para verlo bien Jenny no participó todavía ¿no? vamos a preguntarle antes de esta semana todos tienen que participar bien entonces queremos calidad en los software pero sin tener en cuenta que la calidad es estructural también nosotros no vamos a tener y para que veamos esta calidad estructural Jenny tenemos nosotros siete patrones alta cohesión y bajo acoplamiento por favor Jenny ¿qué le parece esta afirmación de acá? ¿qué significa? ¿será que es importante tener que se ve mi pantalla no? ingeniero no se ve la pantalla ahorita la voy a poner mil disculpas gracias alta cohesión ¿será que es válida esta afirmación Jenny? o no para tener una alta cohesión tenemos que hacer eso o no puede leerlo comentar el razonamiento de la alta cohesión por favor o no El grupo de Jenny, por favor no la dejen allí. Grupo número 3. Oscar, ¿está Oscar? Mientras más cabeza piensa, es mejor, ¿no? Oscar, Jenny, Gabriel. ¿Qué les parece la alta cohesión? ¿Es importante la alta cohesión o no? Sí, ingeniero, sí, es importante. ¿Por qué es importante la alta cohesión? ¿O queremos alto acoplamiento y baja cohesión? ¿Así debería ser? Tiene que ser alta cohesión y bajo acoplamiento, ingeniero, para un buen... A ver, pero eso lo afirma el libro. ¿Qué pasa si yo le digo, no, tiene que ser bajo acoplamiento, alto acoplamiento? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que ser bajo el acoplamiento? ¿Qué dice? ¿Por qué usted lo afirmaría que tiene que ser bajo el acoplamiento? Al grupo 3. Porque, mire, si tenemos un bajo acoplamiento, ¿no es cierto? No deberíamos afectar las demás clases. O sea, si aplicamos los principios SOLID, en otras palabras, el principio de responsabilidad única, vamos a tener un bajo acoplamiento, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, es decir, lo que afecta un cambio en una clase a las demás y, por tanto, de las dependientes. Bueno, entonces, no queremos nosotros tener cambios en las demás clases y, por lo tanto, las dependientes, ¿no? Que son unas clases, unas clases de otras. Entonces, para evitar eso, nosotros, nos perjudica tener este tipo de acoplamiento, que una clase esté acoplada con otra. Entonces, lo ideal es aplicar los principios que ya vimos como el de responsabilidad única. Ahora, la cohesión alta. ¿Qué implica que sea la cohesión alta ahora? Es coherente la información que almacena una clase con la responsabilidad y las relaciones que tiene. Si la cohesión es baja, también vamos a romper los principios de responsabilidad única, porque vamos a tender a cambiar mucho las clases sin necesidad. Bien, tiene que ver esto con lo previo hecho. Ahora, acá, ¿por qué no tenemos...? Acá tenemos un código, miren. Acá tenemos un código, miren. Conexión string. Tenemos un MSQL. Añadimos el CL aterisco froncosas. Live parameters. Mayor a tanto. Añadimos el umbral, que va a ser un entero. Mientras el parámetro sea mayor a ese umbral, vamos a hacer un CL. Tenemos una conexión en este ámbito, abrimos la conexión, nos hemos olvidado de cerrarla, ejecutamos el comando, lo leemos, recorremos la consulta, leemos, obtenemos el nombre, el destino. Hacer más lógica de negocio, metemos el nombre, el destino y la conexión acá, y hacemos más cosas de negocio. Ahora, mire acá. ¿Huele mal o no huele mal ese código? ¿Qué está pasando acá? Este código podría haberlo escrito yo, podría haberlo escrito también usted, y otras cosas peores. Ahora, mire acá. Otro ejemplo. Para asuntos mensajería. To, subject, message. Enviar. Aparte de que tenemos un inglés y un español que no es lo adecuado, es lo ideal, ¿no? Tener un solo lenguaje. Miren el para y el tú. El asunto del subject. Mensaje, message. Me parece que ese es un problema también en la programación. Tenemos un inglés metido con español. Ahora, la versión 2. Tenemos un constructor con estos tres parámetros. Tenemos el enviar, pero también tenemos el log. Acá teníamos un problema, porque no teníamos, no teníamos este logueo. Bien. Vamos a pasar estos pequeños ejemplos. La clase, perdón, el principio. Este principio se llama el principio creador. La creación de instancia es una de las actividades más comunes. Ustedes van a atender. Identificar quién debe ser el responsable de la creación de una instancia, de los nuevos objetos. Este patrón nos indica que la nueva instancia podrá ser creada por una clase si contiene o agrega la clase. 1. Almacena la instancia en algún sitio. Tiene la información necesaria para realizar la creación de los objetos. No, es la experta y usa discretamente la instancia creada por los objetos. Entonces, para evitar que las clases sean creadas por cualquier instancia que no debe de crearlas, tenemos el principio creador. Ya vimos en el anterior principio. Ahora este es el principio creador. Bien. Ahí me ayuda, por favor. Una de las consecuencias de usar este patrón es la visibilidad entre la clase creada y la clase creadora. Una de las ventanas es el bajo acoplamiento. Una de las ventajas, perdón. Lo cual supone la facilidad de mantenimiento y reutilización. Bien. Y así sucesivamente. Preguntas, dudas. ¿Qué les está pareciendo el experto en información? Es otra segunda cosa. Vamos a ver la fabricación pura. Más ejemplos y ya estamos terminando este pequeño. Variaciones protegidas. Bien, jóvenes. Más allá que nosotros abarquemos todos los principios, los primeros que vimos, sobre todo los soles. El principio de responsabilidad único. Cuando nosotros abramos nuestro código y veamos estos principios escritos. ¿Qué dice Gabriel? ¿Van a indicar un profesionalismo si lo tenemos o van a indicar que solamente somos programadores? Gabriel. Está Gabriel, pero no veo su pantalla. No, ya la oculté porque no quisiera abarcar mucho, sino el criterio. Aplicar estos principios sería la diferencia entre un programador y un profesional. ¿O qué piensa usted? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su criterio? Aplicar estos principios. La diferencia es solamente de ver el desarrollo como un negocio más que una profesión. Puede ser el criterio de verlo como un programador, como un negocio simplemente y no verlo como un profesional. Creo que sería verlo como un profesional porque prácticamente ayudaríamos, digamos, a solucionar varios problemas, ya sea en una empresa o algún negocio. ¿Y qué dice Jessica? Jessica, por favor, no la deje opinar ahora para ir terminando hoy. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Gracias. Pienso que, aparte de programadores, tenemos que ser profesionales. Buenas noches, Jessica. ¿Me escucha, disculpa? Muy bien y buena opinión. Sí, porque ser programadores, digamos, y ser profesionales. Leí una pequeña cita en el libro donde decía que, aparte de saber programar, tenemos que saber analizar, tenemos que saber estudiar los casos, conocer distintos campos, porque los trabajos que nosotros realizamos no lo hacemos simplemente en código, sino que también tenemos que saber de contabilidad, tenemos que saber mucho más de lo que es programación. Correcto. Sí. 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 siguientes diagramas. Para la vista lógica, para la vista de despliegue y para la vista física o de procesos que generalmente hay en UML, nosotros podemos agarrar y ver por ejemplo para la vista de escenarios con UML tenemos los diagramas de caso de uso. ¿Qué vendría después del número uno? ¿Cuál sería el número dos? ¿La de despliegue, la física, la de procesos o la vista lógica? ¿Cuál sería la siguiente vista que deberíamos presentar nosotros en un diseño? ¿La vista lógica, ingeniero? Ya, pero los procesos no serán importantes primero, porque primero la lógica, primero hacemos las clases y después estudiamos los procesos, ¿qué dices? Ah, no, no, ingeniero. Ah, ya lo agarré. Sí, sí, estaba siguiendo las flechitas. Ah, no, sí, pero puede ser, nunca se confíen ustedes en lo que ven, ¿no? Siempre tienen que tener un criterio. Yo lo veo, veo la flecha, pero para mí está mal. La vista de procesos, es lo primero que se debería hacer, ¿no? ¿Y qué vendría después? La vista lógica, la vista física y después la vista de despliegue. Pero, miren, el modelo C4, el nivel de contexto, los contenedores o containers, level 2, level 3, components, level 4, code. Entonces, nosotros jóvenes nos ahorramos toda esta burocracia de modelaje, si usted aplica C4. Entonces, yo, depende de lo que quiera complicarse usted, para el día lunes voy a pedirle que me modele su software con C4 con UML. Si es UML, le pediría, por favor, que no agarre caso de uso, que me coloque, por favor, historia de usuario. A estas alturas, tenemos que nosotros saber que es una historia de usuario y colocar la historia de usuario. Nada más. Lo demás, me puede colocar diarama de clase, me puede colocar diarama de componente, diarama de actividad. No se contradicen estos modelos a los modelos que son ágiles, si no se complementan. Pero, cuando los orientamos a caso de uso, los modelos ágiles no se complementan. Entonces, nosotros deberíamos tener una arquitectura teniendo en cuenta, o un modelo teniendo en cuenta estos cinco niveles. Física, procesos, lógica y despliegue. Pero el modelo C4, mire, tenemos todo ahí. Todo lo tenemos ahí. Entonces, por eso es que es más simple agarrar el modelo C4. Pero, si usted quiere, para el lunes, me va mostrando su historia de usuario, su diarama de clases. De la vista lógica, me interesaría el diarama de clases. Vista de despliegue, me interesaría el diarama de componentes. No de paquetes, porque lo relacionan muchas veces ustedes con casos de uso. Y el diarama de componentes. En el C4 está el diarama de despliegue que representa la arquitectura, la vista del proceso. Ahí está eso. Pero, podemos resumir esto y con cmodel.com ir modelando esto. Lo primero que se necesita entender es que el C4 necesita identificar cuáles son las personas humanas. El software que se va a construir. El container. Entonces, a partir de esos elementos, usted va a después a tener los contenedores o los módulos que va a ir desarrollando. Pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, server, site, web, application. Un sitio, servidor de aplicaciones web. Un cliente, site web, application. Una aplicación web de clientes. Un desktop. Un móvil app. Un console application. Serverless, function, database, blog. Puede tener diferentes contenedores. Entonces, pasamos después al ejemplo de algunas vistas que necesitamos. Bien. Este libro dice lo siguiente. Arquitectura de software. Es una descripción de los subsistemas y los componentes. Pero si nosotros queremos describir el sistema y los componentes, necesitamos modelarlo. Entonces, para poder tener una arquitectura, necesitamos modelarlo. Entonces, ¿cómo vamos a modelar los componentes? O con el modelo C4 o con el modelo OML. El que usted guste. Bien. Concepto de componente. Concepto de arquitectura. Principios de diseño. Atracción, insulación, ocultamiento, modularización, separación de correspondencia, acoplamiento bajo. Cohesión alta. No nos olvidemos de eso. Suficiencia, completitud, primitividad. Separación de política e implementación. Separación de interfaz e implementación. Único punto de referencia. Y ahí está el principio que nos decía su compañero al principio. El divide y ve. Ese era principio de diseño. Bien, jóvenes. Esto estaba en este librito. Y para no cansarlos más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren un poco más? Para mañana no tenemos control de lectura, jóvenes. El día lunes renovamos con la siguiente lectura. Y si es que hoy me han pedido permiso uno de sus compañeros. Ayer otro. Al final vamos a tener un recuperatorio. Ahora lo importante es avanzar con dos cosas. Bueno, con su entorno de Min. Que es Mongo, Express, Node. O perdón, Angular y Node. A ver, y tenían ustedes ahí una contraindicación. Porque estaba con unos software antiguos. Pero lo que importa es jóvenes que utilicen siempre las versiones actuales. Para el frontend y el backend, les voy a pasar recién los videos. Que van a utilizar para el frontend y el backend. Pero, mientras tanto, el entorno sería para el día viernes. Si lo tiene hoy, avanza con su proyecto para el lunes. Entonces, también con el capítulo de diseño del proyecto. Alguien tiene una consulta. Lo que nos está pidiendo en la documentación es la del grupo. La documentación sería individual, ¿no? Y el proyecto es el grupal. El proyecto del entorno lo tienen que hacer en grupos. La documentación sería de su sistema. Por ejemplo, Leonel me dio el sistema. Todos me han dado sus sistemas ayer. Entonces, de los sistemas que me han dado, de eso me arrepiento. Por ejemplo, Oscar, aplicación móvil para el control de asistencia académico para el Instituto Técnico Santa Cruz. Nutrilag, el Instituto Superior ISEP Montero. El sistema para la gestión de eventos de cada uno de estos sistemas. Bien. Ingeniero, otra consulta. Pasa que el día lunes no estuve bien. Este conectado, no escuché. El sistema, o sea, el proyecto individual que tenemos que hacer, es más el sistema o solo es documentación? Si es poco la documentación, si es solo la documentación, si no es mucha la documentación, como usted dice, haga el sistema más. Pero yo solo le pido la documentación, Gabriel. Ah, ya, gracias. Yo solo eso, le había la duda de que siguiera hacer la documentación o hacer el sistema más, digamos. Me dijeron que era documentación y sistema. Gracias, Gabriel, por la creación. En grupo vamos a hacer un módulo de uno de sus proyectos completos como nota de grupo, ¿ya? Pero individualmente tenemos que presentar la documentación. Ingeniero, buenas noches. Entonces, ¿es el individual el que tenemos que enviarle el viernes? Sí, porque eso tiene 50 puntos, Jessica. Ah, ya, ya. Gracias, Ingeniero. Ah, bien. Ingeniero, la última pregunta, perdón. Bueno, entonces, porque creo que pidió una documentación para el día lunes. Esa documentación. Su documentación. Es mi documentación personal. Sí. Ya, y los videos que subió, o mi documentación personal, ¿la tengo que subir el día viernes también? ¿O es el proyecto que tenemos que hacer el día lunes? Desde lunes voy a revisar su documentación. A todos, ¿ya? Ya. Ingeniero, una pregunta. La configuración que nos ha pedido de, ¿qué se llama? El angular. Esa es una tarea grupal, ¿no ves? Solamente uno puede subir tu grupo, ¿no ves? El líder, por favor. Dice ahí los integrantes y todo bien, sin corrupto. Ya. Bien, Jenny. Ingeniero, una consulta yo. ¿El proyecto de Angular en grupo, e-note, no se va a hacer documentación entonces? No, no. No documentación. Proyecto. Programación. Ingeniero. Entiendo. Gracias, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ingeniero, se lo podemos mandar. Disculpe, se lo podemos mandar el día viernes. La documentación pasa que nosotros ya estamos trabajando en una documentación. Y se podría decir que casi lo tenemos completa y se lo podemos mandar todo. Y esto ya nos va a decir que está mal, que lo podemos corregir. Perfecto, Gabriel. Páseme, no tenemos clases, pero usted me pasa inboxo documentación, Gabriel. Esa es la idea. Si hoy la tiene, hoy le ayudo también. Este es el espacio. Bien, Jenny, muchas gracias. Ya, como hoy nadie, nadie me dijo nada. Entonces, ¿nadie tiene algo para que le ayude ahora? Creo que recién estamos entendiendo, Isner, lo que nos quiere decir. Prácticamente recién estamos entendiendo, Isner. Bien, vamos a hacer algo interesante para mejorar sus habilidades de desarrollo. ¿Se ve en mi pantalla? En grupos vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar el link de Full Start. Usted, en su cuenta de LinkedIn, por grupos, va a hacer lo siguiente. El objetivo de las clases es que no solamente debemos teoría, sino que aparte comprendamos algunos fundamentos. Entonces, el grupo número uno va a hacer algo práctico. Javascript esencial, vamos a hacer el curso Javascript esencial, pero mire, acá veo cinco horas. Creo que no le va a dar. La idea es que hoy, en media hora o en una hora, practiquemos este curso y hagamos un código, un modulito, aplicando algún principio que hayamos aprendido ahora, ya sea el alto acoplamiento, la baja cohesión, o perdón, la alta cohesión y el bajo acoplamiento, ya sea el principio de responsabilidad única con Javascript, Javascript y Javascript. Entonces, aquí tenemos los cursos de Javascript, Javascript avanzado, Javascript buenas prácticas y Javascript expresiones regulares. De programación, no veo nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a este curso, le voy a pasar el link acá. Yo sé que no van a escuchar el curso por mi audio, me parece que no lo tengo habilitado. Pero, de este curso de acá, tienen algunos ejemplos de cómo hacer ejemplos en Javascript. Y usted lo va a utilizar mucho en Javascript. Y si no está familiarizado con el tema de Javascript, este curso lo va a ver. Solamente si nosotros no conocemos para nada Javascript. Y la idea es que aplique algún principio por grupo. Vamos a asignar un principio solid. Por ejemplo, el de responsabilidad única. Vamos a asignar para el grupo número uno. Bien, ahí está el grupo número uno. Leslie, Paul y Leonel. Este es el principio más fácil, ¿no? El de responsabilidad única. Vamos a implementar un principio de responsabilidad única con el lenguaje Javascript. Ahora, si no conocemos el lenguaje Javascript, les voy a compartir este curso. Pero no creo que no conozcamos el lenguaje Javascript. ¿No? Disculpe, ingeniero. Si entienden o no. Adelante. Javascript, hasta donde yo sé, no tiene clases. No existen las clases en Javascript. No, no tiene clases. Pero será que podemos nosotros, será que nosotros, a ver. En cambio, Javascript tiene interfaces. Se podría aplicar ahí, tal vez. Le cuento que hay una manera de programar clases con Javascript. Le cuento. Le voy a compartir algo que tengo a mano. Pero claro que el código no nos muestra un ejemplo. De ahí. Solamente es para que tengamos una vaga idea de los fundamentos esenciales. Ya, acá está. Aquí también, una clase en Javascript. Pensé que era muy familiar para usted. A ver. ¿Se puede ver ahí declaración de una clase en Javascript? Sí, ingeniero. Ah, ya. Bien. Elementos de una clase. Lenguaje. Organización de todo en funciones estructuradas. Bien. Entonces. Debe ser. Entonces un poquito nuevo esto de las clases. Ya veis. ¿No? Y de hablar. ¿Alguna preguntita acá? Ahora. Acá. Este curso acá es sobre algunas buenas prácticas. Sobre cómo tiene que declarar los operadores relacionales. Sobre cómo tiene que hacer un test. Y qué es en modo estricto. Entonces. Si usted conoce un poco de Javascript. Así como Paul. Se va a dar cuenta que. Que no es complicado. Pero si es un poco complicado para usted. Les voy a pasar este curso. Linkedin. Y la idea es que nosotros apliquemos. Un. Un principio A. En Javascript. Ahora. Si no entendemos. Javascript. ¿Qué lenguaje ustedes entienden bien? Puede ser Java. Puede ser Cichar. PHP. Si tiene clase. ¿No es cierto Leonel? Entonces. Si no le gusta Javascript. Le doy la opción a que utilicen el lenguaje de su propio gusto. ¿Ya? ¿Está bien Leonel? Pero les voy a asignar por grupo. Un principio para que vamos practicando. La idea es que no solamente. No lo sepamos de memoria. Y sepamos SOLID. Sino que lo apliquemos en alguna clase. Entonces. Grupo número uno. Responsabilidad única. Grupo número dos. El principio abierto cerrado. Open. Close. El grupo número tres. Va a ser. Sustitución. El principio de sustitución. 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 El grupo número cuatro. Va a ser. La segregación. E interfazes. El grupo número cinco. Va a ser la dependencia. La inversión de dependencia. De dependencia. De dependencia. Quería darles JavaScript. Pero creo que sí es un poco complicado. Y nuevo. No funciona. ¿No? Ya. Eh. Esto lo voy a tomar en cuenta. Como. Participación de. De grupo. Entonces. Hoy. No. No quisiera. No quisiera pedirlo para hoy. No más. Entonces. ¿Les parece? ¿Para mañana? ¿O les parece para hoy? Pregunto. Depende de usted. Para mañana. Para mañana. Para mañana, ingeniero. Ya. Para mañana. Para pasar la línea. Yo quisiera ver ahí. Yo quisiera que hagan un ejemplo. Que se entienda bien. Y que esa clase. Ideal sería que. Si no conocen clases. En JavaScript. Que ustedes agarren. Y empiecen a ver lo que. Lo que no. Lo conocen. Les voy a pasar entonces este link. Al grupo. Para que ustedes vean un poquito. Ahí. Los cursos gratuitos. De LinkedIn. Y usted. Adicionalmente. Ahí. Puede agregar una actitud. Si usted quiere. Tener una actitud. De metodologías ágiles. Hay un test. Que se va a su perfil. A conocimiento. Hacer un test. Y añade Angular. Añade MongoDB. Y se va a agregar una actitud. Entonces. Vamos a implementar. Un principio. Por cada grupo. Grupo número uno. Responsabilidad única. Está claro. Grupo uno. O dos. O ya se fueron. Lesley. Está claro. Sí, ingeniero. Seguimos aquí. ¿Con qué lenguaje? Pregunto. Estamos pensando. Entre Python. O C-Share. Aún está en votación. Entre los integrantes. Ya. Python. Bien. El principio abierto. Cerrado. Grupo dos. ¿En qué lenguaje lo van a hacer? Ingeniero. Mi grupo no está completo. No vamos a ver todavía. ¿Mañana? No. Ahora lo voy a hablar. Eso vi ahora. No están ahora. ¿Qué ha pasado? Uno de ustedes me pidió licencia. ¿Quién fue? Porque me dicen. Licencia, ingeniero. Pero se olvida de decirme cómo se llama. Bien fuerte. Pidió licencia. Mi grupo no hay nada. Yo no. ¿La lenguaje? Solo está Fernando. Sí. 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 Solo está Fernando. Fernando. Usted ha asistido todo. Pero su grupo está. Está dejándolo. A veces dan señales de vida. Pero después se pierden. Haga su proyecto, Fernando. El proyecto individual. Para que ustedes. Luis Vilca. Preguntas, dudas. Vilca. No lo he escuchado toda la noche. Está Oscar. Oscar está. Preguntas, Oscar. ¿Alguna duda? Oscar. Tampoco está. Tampoco está. Bien. Grupo número 3. ¿En qué lo van a hacer el principio? Grupo número 3. Melchizedek, Gabriel y Oscar, Ahogar no esta, Gabriel si esta, en que lo van a programar Gabriel y Melchizedek, según la votación ganó PHP ingeniero, ok Melchizedek, y finalmente para que vamos terminando, grupo número 5, en que lo van a programar Luis, ah no esta Luis no, solo esta Roli, yo creo en Shisharingen, bien, entonces, bien, de hecho, no les voy a pedir para el día viernes, ni para mañana, para el día lunes por favor, a la hora de exponer, voy a pedir que pongan su proyecto, y a la hora de exponer también, por grupos, voy a pedir ahí, el tiempo va a ser suyo, y voy a pedir ahí, que me den un ejemplito, de su principio, listo, entonces, no quisiera cargarlo de tarea, quisiera que avance en el proyecto, pero también en esta pequeña tarea, entonces, el día lunes voy a, voy a, me falta grupo 4, ah perdón, grupo 4, en que lo va a hacer, en JavaScript, perfecto, anotado, ahora, si lo logran implementar ustedes, en su código de proyecto grupal, en su aplicación, bueno, aunque eso va a estar implementado, ustedes saben, en TypeScript, con Angular, mucho mejor, pero si tienen dudas, así, de, de cómo se programa, en, en JavaScript, ¿no es cierto?, en JavaScript, ¿no es cierto?, en JavaScript, en Angular, hay clases, ¿sí o no?, ¿Leonel?, ha visto en Angular, clases, ¿no es cierto?, en TypeScript, ¿sí o no?, sí, igual, en TypeScript, fuera de TypeScript, igual, se puede declarar clases, entonces, la idea es que, en TypeScript, eh, lo puedan implementar, con su proyecto Angular, y para que lo puedan implementar, ahí, les pasé los cursos de, de JavaScript esenciales, no con TypeScript, sino, Purp, entonces, si lo pueden programar, el principio, en su proyecto, con Angular, eh, ya de, de hecho, ya va a tener una buena calidad, ya va a tener una buena estructura, y vamos a atender al 100% de esa nota, bien, entonces, con esos jóvenes, por hoy, por hoy vamos a quedar acá, ¿listo?, buenas noches, terminamos con, con eso, esta semana, mañana es feriado, nos veríamos el lunes, mañana no hay repasos, mañana hay descanso, mañana no hay clases, hasta lunes, ingeniero, buenas noches, ingeniero, listo, hasta lunes, no se olviden, mañana no hay clases, mañana no hay clases, hasta lunes, Buenas noches, ingeniero, hasta lunes, Buenas noches, hasta lunes, hasta lunes, ingeniero, listo, listo, nos vemos, buenas noches, ingeniero, buenas noches, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Fernando, Fernando, hasta luego, Ana, hasta luego, hasta luego, ingeniero, hasta luego, hasta luego paul